de la semana y próximas jornadas. Son días muy variables, de mucha inestabilidad, la atmósfera se encuentra muy activa y en la mayor parte del territorio nacional seguimos hablando de precipitaciones y por supuesto también para el centro. Son muchos cambios, ya es que durante ese día sí tenemos precipitaciones y ya después durante el próximo jueves y viernes, temporalmente, va bajando la probabilidad de precipitación y tendremos algunos chavascos pero aislados. Va disminuyendo en frecuencia y duración esta lluvia, sin embargo, durante el próximo sábado comienza a incrementar de nueva cuenta con precipitaciones importantes y todo esto es asociado a una actual tormenta tropical llamada Grace que estimamos alcance el estatus de un huracán categoría número uno y sus bandas convectivas de nubosidad aunque no afectan directamente en el centro de la república, así estarán generando precipitaciones, un incremento notorio en la humedad de la lluvia y bueno, es muy importante no confiarnos, no hay que bajar la guardia y también por supuesto, hay que darle un constante seguimiento al reporte meteorológico. Les platico a detalles sobre Grace, donde todavía es una tormenta tropical, según el Centro Nacional de Huracanes, la han ubicado a 710 kilómetros al este sureste de Tulum, Quintana Roo, mucha tensión que la zona bajo riesgo durante esta madrugada o bien durante las primeras horas, incluso también de este próximo jueves, es Quintana Roo, todas las personas que tienen planes de viajar desde mañana o bien para el próximo viernes, las precipitaciones son importantes, además la marejada ciclónica, el fuerte aleaje, todavía la gente que habita en estos puntos, bueno, están a tiempo de prepararse ante estas futuras condiciones que se esperan sean más que relevantes, por supuesto, hay que seguir todas las indicaciones de protección civil, nosotros le damos un constante seguimiento a esta todavía tormenta tropical que se espera, se convierte en huracán, bueno, debido a su desplazamiento bien definido hacia el oeste, lo que se estima también es que ahora se enfile hacia Veracruz y es justamente en ese sector donde también estará jugando un papel más que importante y en algunos sectores como Tampico, precipitaciones durante las próximas 72 horas en estos puntos, y en la Ciudad de México, 25 grados como máxima para esta tarde, templado, medio nublado, chubascos ocasionales y también se mantiene la probabilidad de precipitación esta noche, 18 grados, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. El jueves y el viernes todavía con la probabilidad de lluvia entre un 30 y 40 por ciento como les anticipaba, baja la probabilidad de lluvia durante los próximos días, la máxima entre los 25 a 26 grados, el sábado mayormente nublado, tormenta eléctrica otra vez, incrementa la probabilidad de precipitación hasta un 70 por ciento, mínima de 14, máxima de 22 grados y hasta bajo un poco la temperatura. Para el Estado de México, en algunos sectores como Tlán y Pantla, en Nauca, Alpan y Acatepec, disminuye la probabilidad de lluvia desde este miércoles de manifestarse algún chubasco sería muy aislado, de corta duración, en Atizapán 20 grados, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, al menos para Atizapán, es un poco más alta. La probabilidad de precipitación para Tuluca, medio nublado con chubascos ocasionales, mínima de 9 y máxima de 20 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con más. Buenos días.